Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en Él hallé un camino fuerte y fiel Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a Él Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Sofro el fruto redifirme del pecado Por su amor y su bondad Cada día viene a dar de nuevo aliento A mi corazón impunse dulce paz No comprenderé por qué Él vino a salvarme Hasta que en el cielo pueda ver su paz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo el fruto redifirme del pecado Por su amor y su bondad Amén 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 Amén